Muy buenas a todos chicos y que tal estáis, bienvenidos a una nueva partida de su Portlandia Como siempre espero que dejéis un montón de me gustas porque sé que el League of Legends os encanta Hoy os traigo Kha'Zix el saqueador del vacío, vamos a ver que tal lo hace la cucaracha gigante Ya sabéis que una de sus principales ventajas es que si te pilla solo te revienta Pero en la línea de bot vamos a ver que tal lo hace, a ver si podemos partir a alguien por la mitad Vamos a ello Bueno chicos, chicas, traigo una segunda partida porque la primera, en fin, ha habido una Vayne que no paraba de flamear Y era imposible jugar bien Y desgraciadamente al no jugar reclutamiento me he metido una partida normal, tenemos delante a un Blitzcrank Porque yo siempre suelo banear a un Blitzcrank porque me da mucha pereza jugar contra un Blitzcrank Porque cuando llevo un support que me cuesta supportear porque no es support realmente Si cogen a Draven, es que está muerto Si cogen a Draven yo me tiraría por Vayne e intentaré hacerle daño pero no podría hacer nada más Y bueno, que tienen Katarina y Yasuo, es que mira que equipo tienen O sea, ya podrían probar cosas nuevas en normal En fin, nosotros tenemos un Nasus, que a ver que tal, a ver si se puede fedear Que se convierte en una bestia, un Cain, que ya sabéis que está muy fuerte Y Bran, pues tampoco me quejo La verdad es que un Bran le puede cortar la ulti a Katarina si se le tira solo, por ejemplo Y bueno, la verdad es que me gusta tener un Draven a mi lado Es uno de los AD carries con más crítico y más daño Sobre todo en early, en early es que es horroroso, da mucho miedo Y lo malo de Nasus es que tiene una Vayne delante Pero si la podemos deletear, pues no estará mal del todo Y bueno, os resumo la partida de antes Yo comienzo un poquito raro Me he llevado una kill, luego me han matado un par de veces Tenía mala suerte Muchas veces es por mala suerte, muchas veces porque no sé jugar directamente El campeón Pero cuando es por mala suerte es que da rabia Porque dices, joder, lo que me está pasando Y ya no solo por eso, sino porque Había una Vayne en mi equipo Que no sé qué esperaba con su vida O sea, es que no sé qué esperaba O sea, flameándome toda la partida Cuando ella tenía la principal culpa Se metía en su jungla, en la jungla enemiga Sin visión ¿Qué esperaba encontrar? Mariposas Margaritas Flores Rosas O sea, no sé qué esperaba encontrar Pero se metía Y lógicamente le acababan matando Pero bueno La culpa es quien se la lleva El support Siempre la culpa es del support o del jungla O sea, prácticamente siempre Pero bueno Vamos a ver si cargan todos y podemos jugar Madre mía El ordenador patata De Udir O sea, llevo sin exageraros Como 3 o 4 minutos Y el tío que le ha costado llegar a 100% Es que ni se sabe Madre mía La lentitud Puff Venga Que empieza la partida Empiezan los nervios Y empiezo yo A ver, por favor Blitzcrank Pórtate bien No me cojas mucho La estrategia que he seguido anteriormente Ha sido Subirme A ver, quiero mirar una cosa A ver que se sube la gente Se sube siempre la Q Luego la W Y efectivamente la E Es lo último que se sube la gente Nada La estrategia que hemos seguido antes Ha sido Que no me he comprado Bueno, hemos hecho aquí la primera sangre A ver si la podemos repetir Es que la W no me gusta mucho al principio Porque cura Pero no tiene slow Hasta que te la subes En una de tus evoluciones Entonces ha sido lo primero que me he subido En el nivel 6 Para aplicar slow Luego la Q Y luego la E Noto una buena presa 30 segundos para los súbditos Tienen un Blitzcrank Sé que lo suyo es que invadieran ellos En las sombras Debo subir la Q esta vez A ver que tal sale Y otro menos Yo no me llevo nada Pero no me importa He participado Dos asistencias Y venga Blitzcrank Udir ha muerto Y Vayne ha muerto Y kill para Kayn Y kill para Driven Buen comienzo Invadir a un Blitzcrank Ah, que no necesita el azul Vale Pues nada Ve tú Ah, y ahora quieres ayuda Cabrón A ver Te echo el azul Y subas a nivel 2 Vamos a subir antes Que ellos de nivel Puseando la línea Vale Puedo ir al Blue En el enemigo De hecho Yo creo Muy bien Pues vamos al lío Tenemos Una gran ventaja Ahora mismo Así que si no morimos La partida va a ir Muy guay Yo al principio No puedo hacer nada Como ya sabéis Esa skin de Blitzcrank Está muy guapa ¿No? Bueno Ahora puedo hacer algo Pokear desde lejos Muy bien Vamos La de Me da un miedo Blitzcrank Es uno de los Que más miedo Me da Y encima Ha visto Es que Driven tiene que ir Donde cae el hacha Y ahí Venga Blitzcrank Pon ahí el brazo Y te coge No No Vamos ya ¿Qué te esperabas? ¿Qué se esperabas a ti? ¿A que yo me iba a ir? Será un vaqueo Para que se confiaran Hala Yo he gasto flash Pero en cuanto he podido Me faltaba tiempo Para pulsar la de Madre mía El Blitzcrank No es malo No es malo Porque me ha cogido ahí Bastante bien Y bueno Y bueno Dos kills Para Driven 22 de farm Y nos vamos Para casa Y yo Tres asistencias Pero casi Support no funciona Vamos a ver No es el mejor Support del mundo No es ni siquiera Un support Pero es casi Es la cucaracha gigante Que por cierto Es super fea O sea No os habéis fijado Pero Ahora os la muestro Es super fea Y si se pone a bailar O sea Fíjate Es super feo Tío Vale Caín le ha pillado A Ludir No le pilla La bola Cheater No es un Caín No es un Cheater Es un Caín Que ya empezaba Con una kill De ventaja Aunque ya ha matado Sin ítem adicional Y Driven vuelve Con la daga Dentada Guay Y Bain No tiene Nada Un poco de velocidad Me ha pegado En el aire Eso no es justo Eso debería pasar Estoy estudiando Minions Un buen Tantito Del amigo Que me subo Tío Siempre que me subo La Q Pero a lo mejor La W Para pokear Viene mejor Además como la W Va a ser lo primero Que me suba Con el nivel 6 Son 60 de maná Es mucho maná Pero Es que para pokear Que pique Que pique Da miedo Eh Ahí, ahí Uf Venga Que hace con killas ¿Eh? Nada Yo voy a hacer maná Y Driven va a morir No tiene flástica Joder Me he ido Y A serio Para nada Ahí de quién es la culpa ¿De yo que me he ido A asegurar una kill Con Con Caín O de Driven Por Confiarse Para aprovechar La experiencia Y Bran Tampoco ha estado Atento ¿Por qué? Ay Me ha matado un minion No jodas Me ha matado un minion Tío Y tenía pociones Aunque la poción No me cura nada Inmediatamente Pero Que rabia Tío Primera muerte Pero me llevo Una asistencia más O sea No va mal del todo La cosa Casi me llevo yo la kill Pero bueno Y que le tirteo Y que le tirteo Dice No es mi intención Hay que llevarme Un poco de experiencia A ver Vamos a colocar esto Cuando está así descolocado ¿Cómo van a sus 52 de far 99 cargas? Pues nada No se están tocando mucho Parece ser Pero es que Eso no es un Le viene bien O sea Ya está solo otra vez Ahí voy curando Yudir está en todo Poquito a poquito Vamos desgastando Aunque me quedo sin mana Anda Se ha debido quedar seco ¿Cómo está la cosa? Venga a empujar Y va a morir Ahí ¿De quién es la culpa? Tío Ah De la hitbox Del Brickland No sabrán Que se los ha comido Y como os digo Blitzcrank Es que me da un asco Tío A ver si me llevo La experiencia Por lo menos de aquí Yo me voy rápido Que no me coja Que es que En el aire me coge Tío El mamón Quiero experiencia Bien 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 No me llevo Asistencia Pero se lleva Un shutdown De Vayne Por ponerse fe de tonta Conmigo Hombre Que se pensaba Que no iba a tener Ahí yo a mi ayuda O que He vuelto a morir Pero gracias a mi muerte Permitiró que Draven Se lleve otra kill Es todo estrategia Tío De estrategia De support No he llegado al nivel 6 Y eso a lo mejor Me hubiera salvado Porque hubiera aplicado Un slow con la W Claro Estrategia de Khajitsuko New meta No te vas Tío Tiene mucho oro Soy el cebo Tío Soy el maldito cebo O sea Muero porque La gente mate O sea No sé si ha quedado claro Eso de todo No van a dar ni asistencia Para eso Vale South Te has comido South Bueno Soy el cebo Tío O sea La partida se gana Porque me matan A mi Yo os lo digo claramente O sea Podéis reiros O lo que queráis Pero las últimas dos veces Que he muerto Hemos salido ganando O sea No sé O sea Ya malo destino Ya malo suerte Pero es que O sea Me ven un caramelito Y van a por mí Ya estoy de nuevo Déjamelo ¿no? Cabrón Ahí ya más No podía hacer Doble buffo El blickcrank Ha matado más que yo Toma slow El slow sniper necesario Y más contra un blickcrank Tío Que si se te echa a correr Le paras No tiene buena Y Caín vuelve a matar a Udy Y Udyr 0-5 Debe estar más tilteado que yo O que el driven Uff Si lo cogen Si la pierde un cabreo No tenía flash Eso sí que joder Si te mate El catarino Así joder Que fío Si hubiera estado más cerca Que rabia tío Se han matado a los dos A ver Está bien Ninja El daño no sirve Lo que tú digas Que es H1W Catarina Y nos tiran la primera Torre Que rabia No se lo adicional Se van a optar No puede ser Pero mata a los coobers Caen tío ¿Y Draven? Y Draven tío Farmeando Y Draven farmeando Es que es increíble Claro No te jode La matas ahora Increíble tío Se hacen el dragón ellos Y Draven farmeando tío En cuanto se han dado cuenta Que no venía Hala Se han dado la vuelta Y nos han matado Yo nivel 6 Otra vez me quedo atrás ¿Qué me pasa tío? Y se vuelve Claseado Claseado Y a Udyr Le podían matar Bueno Toma visión Crío ¿Cómo salta tanto? O sea Pabá O sea Yo cuando me la cogí De su pole Yo no podía saltar tanto ¿Qué es por qué nos abre Pepe? Es un pedazo que no sé Pero vamos Qué rabia tío Cómo salta Mira un asco Es alto Y me ha vuelto a morir Tío 0-5 No voy a hacer ya Siempre digo No voy a hacer ya No se muere Pues nada Que Katarina y Vayne Pues son dos personajes Que ¿Qué hacen lo mismo? Me ha metido el Solario Tú Nos estamos suicidando Como estúpidos Tío Siempre pasa lo mismo Me saca cuatro niveles Vayne Cuatro niveles de Blitzcrank ¿Qué coño me pasa Nivel 6? ¿Really? ¿Cómo puedo tener nivel 6? Está que Medio normal Voy a dar un paseo Por la jungla Tío Posición de emboscada Este tío ¿Por qué no le ataca? Coño Eres un Es un Continuidad Es que no es justo Tío Si saltas Y te cogen el aire Tío Y venía Blitzcrank ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me han seguido? ¿Quién me ha seguido? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno El tilteo Es real Tío 0-7 Es increíble Es lo malo De jugar normal Es que te puede tocar Un Blitzcrank Y te jode la partida Tío Sí Esa es la excusa Que hay un Blitzcrank En su equipo Tío ¿Qué haces Contra un bicho Que te coge Tío Y Bueno No se cuenta como doble ¿No? Bueno Para escapar Es alto Encima Mira Mis dos primeras kills Seguidas Y sin daño Porque no tengo ningún ítem Todavía En el minuto 18 Vamos a hacerme la cuchilla negra Para tener algo de vida Nos está jodida la cosa Mira que nosotros tenemos a un Caín también federado Que da miedo Asesino Pero tío Es que Bain y Katarina Y es que también tienen un Yasuro Es que tienen tres Efectivamente Que dan miedo Y se han hecho el infernal ¿No? Ah Es que va a salir Bueno Pero sigo teniendo nivel 8 Y el resto Un nivel Que ya no está con niveles Iba de paseo Era por Katarina Si hubiera tenido el salto con menos TD Creo que todavía no es minuto 20 No es algo rápido Casi Y no puedo matar a Katarina A ver Tenemos un Nasus A Nasus no creo que lo mate Katarina ¿En serio no les he dado? Listo para hacer Muerto un aliado Muerto un enemigo Para mí Nos han liado hasta Ward Y todo Ya acabo Oye pues ahí hemos remontado Un poquito He llevado El dragón y una torre Pero bueno Yo me he podido meter en la partida Con cuchilla Lo que necesito son ítems Para empezar a dar miedo Porque ahora se ríen de mi Pero ya llevo 3 kills Espérate A que pase un poco más de tiempo Y claro que tengo que recuperar nivel Que tengo nivel 10 Soy el peor en nivel Muerte desde la distancia Mira tío Voy a tirar bot Aquí si tuviera la Tiamat Pues lo haría más rápido Esta torre cae Bueno 20 garras cae Y ahora la excusa del lag Voy para allá Tío no es justo Porque me cojan siempre a mí Tío En los momentos claves Siempre me cojan a mí Por eso quizás perder Al menos me llevan más cuantas Pero Uri me entra Soy Es que soy el cebo Claramente soy el cebo Uri pega Uff Velocidad de ataque Eso es gracia Esta torre También Todo es gracias a mí En el fondo todo gracias a mí Otra torre Y que me subo la Q Claro Para tener ahí Las garras más largas Y cortar más Y ya tengo nivel 11 Ya tengo el mismo nivel Que Blitzcrank Ojito al dato Siempre me cojan a mí Es que lo odio Siempre me cojan a mí Vamos a usar esto Que la torre No ha recibido Ni un golpe Toda la vida Le quito el escudo Ya viene pesado El bracitos Tío Oh ha fallado Lo ha farmeado Tú Anda que me he podido llevar Ahí yo algo Eso es No me hagáis focus A mí Y dejarme pegar Un poquito Ya me siento ahora No sé quién hay por ahí El bracitos El bracitos Está aquí Tiene que dar Un ring Míralo Si te coges Si te coges Estás muertísima Uh si te pillas Porque no teníamos nada Para los melones Pero hemos remontado La partida Un poquito Es que un Nasus Tío La dejó 447 Si le dejas A un Nasus Pegar Y farmear ¿Vale? No 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 Vale, además no tiene maná, no lo esperamos Feels bad man Venga, hombre, si me llega a coger, dude Siempre a mí, tío Siempre, tío, siempre Pero ¿por qué tengo esa suerte? ¿Qué haces? Ya, es como lo de mi blitz tan solo Porque ya que había sido un blitz en el único que me ha ido a la vida Buah, qué poste, tío Qué mala suerte Es que es mala suerte, tío Que te coja allí Uy, ahí van a explotar Oh, vaya Solo lo ha explotado ya, solo lo veinte, milagro Es una escuadra Casi se hace penta, tío Qué mala, tío No puedo meterme ahí Es que el maldito Easy no te procedía Con un maldito Blitzcrank, tío Ahí estamos Venga, todavía hay esperanza Easy game dice el otro también ¿Dónde va ese pavo? Oh, él solo ¿Cómo hace el ángel? Quiero reír No quiero estar muerto todo el rato, tío Estoy harto Estoy hartísimo de morir todo el rato, tío Vamos a poner ángel guardián Voy a farmear un poquito Bueno, menos no tengo un nivel ya más bajo que otro Me mantengo Y creo que lo próximo que me subiré será la E para entrar Y si hay una muerte poder salir Que no suele pasar porque siempre me matan a mí el primero Pero bueno Tienes que iré ser ¡Aquí va de algo! Bien, bien, bien. Entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Buena estrategia. Buena estrategia. Se han hecho todos los dragones, es el problema. Excepto el de roca, que no ha salido. No sabía si hacerme esto, pero Caín veo que se va a otro sitio. Vale, ¿qué nos podemos hacer ahora? Esto. O sea, nos lo recomiendan aquí como ofensivo, pues nos lo podemos hacer, ¿no? Vamos a por más daño. Si es que yo no suelo llevar campeones asesinos. Ahora al menos si nos coge Blitzcrank y nos deletean, podremos tener una segunda oportunidad. La paliza que le está metiendo Caín a Udyr que va a 2-13. Es legendaria, tío. Bueno, a sus 555 cargas. Otra vez van a por Caín, tío. Bueno, gracias a eso, tiramos mil. Les he entretenido a posta, tío. Bueno, están todos ahí. Bueno, en Asu se puede tanquear, ¿eh? Alguien suyo va a tener que volver. No puede ser. Si no vuelve Asu, ojo, ¿eh? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y a mí me han matado y no puede ser. Creía que Dinn estaba sola, pero cuando me toca ir disparado ahí... Es una bestia. Ganamos, ¿eh? O sea... El cárrito de Nasus, que lida. Oh, me casi mato a Yasu. ¿Cómo se puede ganar esta partida? ¡Hala! Seguir flameando a Kha'Zix Support, que ha entretenido a su equipo. Bueno. Nasus liderazgo. Por supuesto. Ganó la primera partida. No sé cuántas veces llevaba intentándolo. Y... Nada. Pues... 6-11. Que ni tan mal. En daño, pues un poquito vergüenza. Porque, claro... Bueno, más que Udyr y más que Blitzkran, ¿eh? Ojito. No soy el último, ¿eh? Un respeto. Y bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero todos vuestros me gustas. Suscríbete si no lo estás para más LOL. Y dale a la campanita para no perderte los vídeos. Un fuerte saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau!